Yo ando en la mía como ve, buscándome los cheques, por lo mío me jodí, yo sudé, ahora Soy el que firma los cheques, yo voy a mí, contra cualquiera, y no es la mala, es que llegó mi era Rompiendo, ¿qué me van a decir ahora? Yo estoy viviendo, cada día, cada hora Estoy riendo, acá arriba ya no se llora, estoy subiendo, nunca he cambiado, sigo de cora Estoy viviendo, cada día, cada hora, estoy riendo, acá arriba ya no se llora, estoy subiendo, nunca he cambiado, sigo de cora Yo no quiero pagar los biles, pero quiero billetes, a la baby dale fuerte, eh Quiero seguir cobrando miles, pa' el carajo el Mercedes, quiero comprar un cohete